¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí en el primer centro de San Salvador que no le den mentiras así está el ambiente aquí a esta hora de la noche ¿Qué horas tienes, mi amor? ¡Suscríbete! ¡9.45! ¡9.40 y algo! Así es que mire, hoy está muy lleno, está lleno hasta ahora de la tarde hasta ahora de la noche aquí en San Salvador mire ve mire cuántas cuántas personas están en esta hora de la noche aquí en el mero centro de San Salvador hay una buena seguridad, hay música hay de todo ambiente para que le venga toda la familia a disfrutar y un clima muy agradable un clima muy fresquito fresco el clima y así pues está disfrutando toda la gente así que le voy a dejar estas imágenes para que vean como los salvadorinos están disfrutando la noche miren aquí, miren ahí están unos gigantescos osos por allá los tienen miren ahí están ahí están los osos ellos no aguantan brillo ellos aguantan calor ellos aguantan calor así que veamos otro video más en vivo y continuemos aquí en el mero centro histórico cuando vamos a hacer la plaza libertad cuando vamos a hacer la plaza libertad de la plaza de la plaza y la plaza se le va a hacer la plaza de la plaza que es un saludo y muchos años se han quedado la plaza se han quedado la plaza y la plaza pues se han quedado la plaza y la plaza vamos a ver cómo está la plaza libertad a esta hora de la noche que nadie nos oiga solo vos y yo oís, solo vos y yo que nadie nos oiga oí mami, nadie nos oiga cómo se encuentra la plaza libertad un gran recuerdo que les voy a enseñar amigos oiga, ahí vienen las maracas, las matracas bueno, así se encuentra la plaza libertad a esta hora de la noche la plaza libertad la plaza libertad la plaza libertad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video